El Observatorio Laboral del Bío Bío es un espacio para que los trabajadores, estudiantes, investigadores, empresas y organismos públicos puedan encontrar información de la situación productiva y de ocupaciones a nivel regional y nacional. Es una gran oportunidad para colaborar en un punto central. El Observatorio Laboral del Bío Bío permite monitorear todo el esfuerzo que desarrollan empresas, instituciones gubernamentales, las organizaciones gremiales que trabajan muchísimo también en este ámbito y especialmente en nuestra región. Nuestra región todavía tiene problemas de empleo, todavía tiene problemas de pobreza y la Universidad del Bío Bío tiene un compromiso social, político, me refiero a de alta política, respecto a tener sintonía con la problemática que tienen los territorios, pero también con la mirada de futuro que tienen los territorios. El mercado del trabajo es un espacio dentro de la economía nacional y regional donde confluyen los oferentes y demandantes de empleo y al interior de él se dan una serie de fenómenos que tienen impacto sobre las personas, sobre los ingresos, sobre las ocupaciones, sobre la productividad de las empresas. Y todo ese tipo de fenómenos es necesario ocultarlo, investigarlo, hacer proyecciones y levantar información al servicio de la comunidad y de quienes toman decisiones. El observatorio es parte de la red de observatorios laborales regionales del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo CENSE. En la región, el proyecto es financiado por la Corporación de la Banca para la Promoción de la Capacitación Banotic. Nosotros tenemos la misión de potenciar la capacitación, porque la entendemos como un medio para mejorar la productividad, la empleabilidad y en ese mismo contexto también financiar proyectos que vayan en esa dirección. La información que el observatorio entrega al mercado, del mercado laboral para la política pública, toma decisiones también privadas, pero también para quienes buscan empleo, esto es fundamental. Esto no existe hoy día, no es algo con lo cual contamos y por lo tanto estamos haciendo un trabajo pionero. El Observatorio Laboral del Bio Bio ha definido como áreas prioritarias en las provincias de Arauco, Bio Bio y Concepción las siguientes, forestal, fruticultura, turismo, comercio al pormenor y construcción. Estamos muy orgullosos del esfuerzo que realizan el Observatorio Laboral y el CENSE, pues gracias a este trabajo logramos determinar las reales necesidades de capacitación que realizan nuestros ciudadanos en las diferentes comunas de nuestra región. Gracias a este trabajo de la unión virtuosa entre lo público y lo académico, que nuestros ciudadanos lograrán mayor empleabilidad. De esta manera, los empleos que se consigan van a redundar en un mayor y mejor bienestar para ellos y para sus familias. En la actualidad, el Observatorio Laboral del Bio Bio está integrado por académicos y profesionales de la Universidad del Bio Bio y un consejo asesor que reúne a representantes de instituciones públicas, trabajadores, empresas y universidades de la región. Consejo asesor que es presidido por el director regional de CENSE, organismo titular del proyecto. ¡Suscríbete al canal!